Estamos realizando ya a partir del día de ayer, 4 de julio, la dispersión bancaria. Para quienes ya tienen su tarjeta del Banco del Bienestar o todavía están cobrando su pensión en una tarjeta de un banco privado. Como ustedes saben, cada vez son más adultos mayores, más personas con discapacidad que reciben su pensión. Porque recordarles que estas pensiones ya son un derecho en la Constitución y por ello cada vez pues tenemos que buscar las maneras de brindarles a ustedes una mejor atención. Por ello ya desde el mes de enero el calendario de dispersión bancaria también se realiza por letra del apellido primero que ustedes tengan. Entonces aquí les voy a relatar. Yo sé que ya lo han consultado en redes sociales, pero se los voy a recordar. La letra A y B ya tiene su depósito a partir del día de ayer. La letra C está recibiendo su depósito el día de hoy, 5 de julio. La letra D, E y F mañana jueves 6 de julio ya tendrá a disposición sus recursos. La letra G lo recibirá el viernes 7 de julio. La letra H, I, J, K y L estará a su depósito el lunes 10 de julio. La M, porque somos muchos de la M, el día martes 11. Solo esa letra cobra ese día. La letra N, Ñ, O, P, Q el miércoles 12 de julio. La letra R el día jueves 13 de julio, porque también hay muchas personas que se apellidan con la R. Las letras S, T y U se depositará el viernes 14 de julio. Y las últimas letras W, X, Y y Z se realizará el lunes 17 de julio. De esta manera estamos atendiéndolos mejor para que las filas en los bancos del bienestar y los demás bancos no sean tan largas. Porque si depositamos en un solo día, todo mundo quiere ir por sus recursos ese día. Y no les prestamos buena atención porque hay mucha gente en la fila. Así que este operativo de dispersión bancaria se realiza de esta manera. Les recuerdo que con su tarjeta del banco del bienestar pueden también hacer compras en el supermercado, en las farmacias, en los restaurantes. Que no es necesario ir a sacar el efectivo, su pensión o sus programas. Porque esta tarjeta es una tarjeta bancaria, como todas las que usa cualquier banco. Y ustedes pueden usar esta tarjeta en distintas modalidades. Retirar en cajero y en ventanilla, en el banco del bienestar. También en otros bancos, pero allá les va a cobrar comisión. Y usarla en todos los lugares donde haya terminal punto de venta. Les recuerdo también que se cuenta con la aplicación del banco del bienestar para consultar los saldos. Para que no vayan a la sucursal a ver si ya les cayó. Y también les recuerdo que el depósito está a partir de la fecha que les acabo de nombrar. Pero no es que ese día, si no van a retirarlo, ya no lo van a tener. Lo pueden dejar ahí el tiempo que ustedes quieran ahorrarlo o gastarlo de otra manera. Así que esta es la modalidad 1 con la que estamos pagando.